Hola, pues me siento muy muy contento hoy porque estamos prácticamente terminando ya el foro Tlajumulco hacia una ciudad modelo donde participan académicos especialistas, donde participaron autoridades federales, donde participaron panelistas de talla internacional que se pudo compartir, debatir, discutir la problemática de la vivienda, no solamente en Tlajumulco, sino en el país, en la ciudad de Guadalajara Aquí nosotros presentamos nuestro plan de vivienda que tenemos en Tlajumulco, donde prevalecen viviendas en desuso, donde prevalecen viviendas abandonadas Creo que se generó una gran sensibilidad por parte, sobre todo de la autoridad federal, que es la responsable de establecer una política de vivienda y creo que las conclusiones de ellas van a ser muy positivas Logramos un acuerdo muy importante, tanto con la Sedatu como con el Infonavit, de establecer dos programas piloto para poder rescatar este tipo de espacios y poder habitar estas viviendas y poder establecer espacios de paz donde podamos convivir, donde podamos vivir en armonía y ser felices Así es que estoy feliz por la realización y las conclusiones de este foro Tlajumulco hacia una ciudad modelo, recordando que Tlajumulco es nuestro